Hola a todos, bienvenidos al nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver bien cómo es que se suman y restan monomios. La clase pasada hemos visto qué eran los monomios. Ahora vamos a empezar a operar con ellos. Y lo elemental, lo primero, es sumar y restar. Así que veamos estos ejemplos uno por uno. Comenzamos por el primero. Al observarlo tenemos, fíjense, por aquí un monomio y aquí otro monomio que los queremos restar. Lo fundamental que tienen que recordar a la hora de sumar y restar monomios, que únicamente lo podemos hacer si tienen la misma parte literal y el mismo grado. Fijémonos que este monomio tiene como parte literal dos letras, ¿no? A y B. Y este A. Entonces, la verdad es que no podemos hacer nada con esta resta de monomios. La única forma de dejarlo expresado es tal y como está. No hay nada que podamos hacer. Si pasamos al segundo ejemplo, notamos que este monomio y este monomio que están sumando, tienen la misma parte literal. Tienen la letra Y. Sin embargo, fíjense que este monomio tiene grado dos y este monomio tiene grado uno. Fíjense que aquí estaría ese exponente uno. ¿Bien? Entonces, más allá de que tienen la misma parte literal, al tener diferente grado, no podemos sumarlos. Así que, no hay nada que podamos hacer y simplemente lo dejamos como está. Si pasamos al tercer ejemplo, vamos a notar que este monomio de aquí y este monomio de aquí tienen la misma parte literal. Tienen ambos la letra X. Y a su vez, el mismo grado, grado dos. Por ende, podemos hacer la resta que nos proponen ahí. Entonces, ¿cómo hacemos la resta? Bueno, ya que identificamos que efectivamente lo podemos hacer, por ahora nos olvidamos de la letra. Nos olvidamos de esta X cuadrada. Y miramos únicamente la parte numérica. El 14 y el 2. Y lo restamos. 14 menos 2. 14 menos 2 es 12. Así que colocamos 12. Y ahora sí, la parte literal. ¿Bien? Es decir, nos quedan 12X cuadrada. Si vamos a nuestro último ejemplo, también vamos a notar que ambos monomios tienen como parte literal la letra X. Y el grado también es el mismo, grado tres. Entonces, en este caso también vamos a poder operar con una suma. Bien, aquí hay una recta, aquí una suma. Entonces, de la misma forma, vamos a hacer 3 más 6, que es 9. Y ahora le colocamos la parte literal, que es X cubo. ¿Bien? Bien, estos cuatro ejemplos básicos es como para entender bien cuándo es que puedo hacer la suma y la resta. ¿Bien? Vamos a ver ahora un concepto muy importante, que es la asociatividad. Eso lo vamos a usar cuando tengamos que reorganizar las expresiones. Fíjense. Como pueden ver, aquí tenemos una cuenta. 2 más 5 menos 7 más 8 menos 3. Esta cuenta, que son sumas y restas, la podemos reorganizar como queramos. ¿Sí? Fíjense. Por ejemplo, puedo primero querer sumar el 2 con el 8. Es decir, 2 más 8. ¿Bien? Una vez que tenga esto, puedo decir, bueno, ahora le voy a restar 7. Luego le voy a sumar 5. Y finalmente le restaré 3. Fíjense cómo cambié las cosas de orden. Pero el resultado debería ser el mismo. ¿Bien? Después puedo decir, a ver, mejor dicho, a ver, partiendo de acá, mejor lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner todo lo que está sumando primero y todo lo que está restando después. Es decir, pondría 2 más 5 más 8 menos 7 menos 3. ¿Bien? De esa forma también lo estoy asociando como primero todo esto y después resto. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo el signo que tengo adelante, el número se lo fue llevando, ¿no? Este 5 que está sumando acá está sumando, ¿no? Este 8 que está sumando acá también. Este paréntesis fue simplemente como para organizarme. Y decir, no, yo quiero hacer esto primero. ¿Bien? Entonces los paréntesis de alguna forma me indican qué debo hacer primero antes de mezclarlo con el resto. ¿Bien? Entonces cuando asumo la resta yo puedo hacer eso. ¿Bien? Puedo asociar lo que yo tenga ganas por un lado y por el otro. ¿Y por qué esto es importante? Porque justamente cuando tengamos que sumar muchísimos monomios, no solo dos como hicimos acá, sino muchos, a mí me va a interesar poner por un lado lo que sí puedo sumar, por otro lo que también puedo sumar entre sí, y así. Como agrupados. ¿Bien? Justamente por la restricción que acabamos de aprender. Así que veamos un ejemplo para que todo esto tome forma. Muy bien. Aquí tenemos dos polinomios. El polinomio P, que es 2x cuadrado menos 3x más 5. Y el polinomio S de x, que es 3x cuadrado menos 5x cubo más 8. Fíjense que ambos están reducidos, es decir, están compuestos por la suma y la resta de monomios de diferentes grados. Es decir, ya no los puedo reducir ni agrupar, como vimos recién, ¿no? Que podíamos sumar monomios de mismo grado. Pero lo que queremos hacer ahora es restarlos. ¿Bien? A P le vamos a restar S. Así que lo que vamos a hacer es copiarlos. ¿Bien? Fíjense. Primero vamos a copiar P, tal y como está. Luego vamos a copiar S, pero, importante, aquí tenemos que restar todo S. Así que cuando vamos a reemplazar algo que adelante tiene un menos, esto es muy importante, vamos a abrir un paréntesis, ¿sí? Vamos a poner el signo menos y un paréntesis. Y recién ahora vamos a copiar a S. Y cerramos paréntesis. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante esto? Porque recuerden que a P le estamos quitando S. Y ese está compuesto por varias partes. Eso significa que este menos debe adjudicársele a cada uno de estos miembros. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, este menos, de alguna forma, si quieren acordárselo más fácil, lo que hace es cambiarle el signo a cada una de las cosas que tenemos adentro. ¿Bien? Le cambia el signo a todos los monomios. Entonces, aquí, como tenemos positivo esto, va a quedar menos 3x cuadrado. Esto va a quedar positivo, más 5x cubo, y esto va a quedar negativo. ¿Bien? Por supuesto que P de X va a ser copiado exactamente igual. Fíjense, algo muy importante, que es la forma en la que trabajo. ¿Bien? Yo dije P de X menos S de X. Y hacia abajo vamos poniendo. Fíjense, reemplazamos P, reemplazamos S. Y acá seguimos avanzando. Es decir, vamos siempre avanzando hacia abajo. ¿Bien? No vamos poniendo hacia el costado, ni hacia arriba. Siempre hacia abajo. Una cosa por cada renglón. ¿Bien? Es decir, cada renglón es un paso. Eso se los aconsejo que lo empiecen a practicar, porque, de alguna forma, el orden que utilizamos, ¿sí? Si somos ordenados, va a reflejar nuestros resultados. ¿Sí? Si somos prolijitos y tenemos un método, vamos a llegar siempre bien a las cosas. Si somos medio despelotados, que hacemos las cosas así nomás, se va a notar. ¿Bien? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, fíjense que tenemos sumas y restas de monomios. Pero por lo que aprendimos recién, solo podemos sumarlos y restarlos, si tienen la misma parte literal y el mismo grado. Si yo observo, todo tiene la misma parte literal, ¿no? X, X, XX, XX, excepto por el 5 y el 8, que directamente no tienen parte literal. Así que el 5 y el 8 ya sé que los puedo agrupar. ¿Bien? Entonces vamos a colocar el 5 y el 8, aquí, restando. ¿Bien? Pero, en definitiva, el resto tiene la misma parte literal. Así que lo único que yo debería pensar ahora es cuáles tienen el mismo grado. ¿Bien? Fíjense, este monomio de aquí tiene grado 2 y este de aquí también grado 2. Así que vamos a asociarlos aquí al comienzo. Fíjense, 2X cuadrado. ¿Bien? Recuerden que podemos cambiar el orden. Menos 3X cuadrado. Y si seguimos analizando un poquito, acá tenemos un monomio de grado 1, pero no hay ninguno más de grado 1, así que simplemente copio como está. Y aquí también tenemos uno de grado 3 que no tiene pareja, digamos, no tiene nadie más de grado 3. Así que simplemente lo copiamos por aquí. ¿Bien? Entonces, ahora, realmente, lo único que podemos hacer es unificar este de aquí y unificar este de aquí. Pero estos dos que no tienen pareja van a quedar iguales. Entonces, ahora tenemos que hacer la operación que es 2X cuadrado menos 3X cuadrado. Dijimos que nos olvidamos por un momento de la letra y pensábamos, 2 menos 3. Bueno, como 2 es más pequeño que 3, cuando a 2 le quite 3 va a quedar negativo y ese número es menos 1. ¿Bien? Así que queda menos 1X cuadrado. Esto va a quedar igual, menos 3X más 5X cubo y 5 menos 8, también va a ser negativo, va a ser menos 3. Fíjense que la resta de estos polinomios me dio otro polinomio. ¿Bien? Fíjense que los monomios son grado 2, grado 1, grado 3 y grado 0. Es decir que no los puedo sumar ni restar. Y así queda nuestra respuesta. Fíjense que aquí yo les puse este 1 por el 2 menos 3, pero no es necesario que lo copiemos. ¿Sí? Así que quiero empezar a acostumbrarlos. Este 1 de acá en realidad lo voy a borrar porque no es necesario. Se entiende que son 1 si no pongo nada. Fíjense. ¿Bien? Menos X cuadrado. Se entiende que acá hay un 1 invisible. ¿Bien? Como habíamos visto cuando empezamos a ver expresiones algebraicas. ¿Ok? Ahora que saben sumar y restar monomios, prepárense porque en la próxima clase vamos a ver lo que es la multiplicación de monomios y por supuesto vamos a aplicarlo a polinomios. Así que nos vemos en el próximo video.